3. La reina Leticia ha sorprendido a su amiga Sonsole Sonega en plena firma de libros. Un momento perfecto para sacar a relucir su lado más amigable que ha dejado varias anécdotas. La reina Leticia, 50 años, no tenía ningún acto previsto en su agenda hasta la próxima semana, de ahí que haya dejado a todos sorprendidos con su última aparición. En especial a su amiga Sonsole Sonega, 45 años. La presentadora ha firmado ejemplares de su libro este sábado en unos conocidos grandes almacenes ubicados en el centro de Madrid. De repente, su amiga Leticia ha hecho aparición allí para darle una sorpresa con la que Annette, Sonsole Sonega se ha quedado en shock al ver aparecer allí a la reina Leticia. La presentadora se ha mostrado de lo más emocionada y no ha dudado en fundirse en un abrazo con su amiga. De todos es sabido que comparten amistad desde antes de que Leticia llegara a la familia real. Su trabajo como periodistas les unió en el pasado, y forjaron una buenísima relación que han sabido mantener con el paso de los años y pese al cambio de vida radical de la reina. Este encuentro tan distendido y repleto de detalles ha sido la clara muestra. Además, ha sido la oportunidad perfecta para ver el lado más relajado de la doña Leticia. Tal y como cuenta el portal, Vanitatis, antes de llegar al lugar en el que su amiga Sonsole Sonega ha firmado ejemplares de su libro, la reina Leticia ha esperado una cola de 40 minutos. Doña Leticia no ha querido colarse y ha esperado su turno como una ciudadana más. Un momento que ha generado la expectación de los allí presentes, que tampoco se esperaban encontrarse allí con la mujer de Felipe VI. De hecho, poco a poco ha ido llenándose de gente y de medios de comunicación después del revuelo que ha causado su visita.